¿Cómo estás Yami? Muy buenas tardes. En efecto, pues aproximadamente a las dos en el Palacio de Justicia Gil Ponce inició esta audiencia en contra del diputado del PRD Arquecio Arias. Se le imputaron estos cargos, como tú lo mencionas, pero así estaba la situación fuera de este Palacio de Justicia Gil Ponce. Habían, pues, algunas personas de estas etnias indígenas con pancartas, algunos de ellos, o en su mayoría, pues manifestando el respaldo a este médico de profesión, hoy día diputado del Partido Revolucionario Democrático. Dijeron estar a favor de Arquecio Arias, a quien hoy se le imputaron estos cargos por presuntos delitos, entonces, contra la libertad sexual. Esto en modalidad, según manifestó el magistrado Olmedo Arrocha, de violación carnal y de actos libidinosos. Así lo dio a conocer a su salida de este salón de audiencias, donde fungió como magistrado de garantías Harry Díaz. El próximo lunes, a las dos de la tarde, de inmediato se reúne el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para fijar medidas cautelares. La defensa de las víctimas no precisó de ese catálogo, cuáles van a solicitar como medida cautelar en contra de este diputado. Es parte de la estrategia, ella sí lo menciona, será el lunes cuando darán a conocer qué medidas solicitan en contra de este diputado. Seis meses para continuar la investigación. Vamos a escuchar qué dijo el magistrado Olmedo Arrocha, quien funge como fiscal y a partir de este momento tiene seis meses para investigar, pero también la abogada querellante. Escuchemos. Arquecio Arias Félix, diputado de la República de Panamá, ha sido imputado por el delito de violación carnal y también por el delito de actos libidinosos. Así ha quedado constancia, ha sido debidamente notificado, como también ha sido notificado de la próxima audiencia que se va a celebrar el día lunes a las dos de la tarde, cuyo fin es la aplicación de medidas cautelares. Estará viajando próximamente, pero no le podría dar la fecha exacta en este momento. Nos gustaría, pero bueno, un viaje a Oztupu, que ya tuve la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo con tiempo de anticipación. ¿Es hostil de la línea de personas que no apoyan al diputado? Bueno, yo estuve allá y realmente esto es una comunidad muy pacífica, con muchas necesidades, pero no vi ninguna hostilidad en las personas de la comunidad. Claro, es el lunes. Ya, mis amigos televidentes, consultándole a esta abogada, quien defiende a las víctimas, cómo es esta área donde, pues, sin duda tiene que viajar el magistrado fiscal Olmedo Arrocha, toda vez que el panorama hoy en la Corte Suprema de Justicia eran de grupos que apoyan a este médico, al diputado del PRD, Arquecio Arias. Ella asegura que en ocasiones anteriores ha viajado a estas comunidades y, de momento, no pudo ver un ambiente de hostilidad. Pero recordar que el magistrado Olmedo Arrocha, en conferencia de prensa, instó al Zaila de estas comunidades o de esta región a brindar el apoyo, a permitir el acceso a la justicia y poder esclarecer estos hechos de los cuales se acusa al diputado Arquecio Arias. Hechos que en su mayoría datan del año pasado. Hay que destacar que a eso de las 2 de la tarde, pues, se permitió el acceso a nosotros los medios de comunicación, pero por solicitud de las partes se desalojó la sala. Únicamente quedaron creyentes, la contraparte, o en este caso, la parte que ha sido imputada, y, obviamente, el magistrado juez de garantías por reserva de algunos testimonios y reserva también de víctimas, algunas de estas niñas, algunas menores de edad, pues, que se han visto en esta situación tan complicada y que ya es de conocimiento. Es un hecho público y notorio todo esto que ha ocurrido. La defensa, el día de hoy, pues, no quiso adelantar conceptos de cuál es la estrategia para el próximo lunes. Es lo propio del actuar de estos juristas que defienden a estas víctimas. Será el lunes cuando el Pleno de la Corte, entonces, acceda o no a las peticiones tanto del magistrado fiscal como de la parte querellante. En el lugar, pues, habían algunas de las víctimas. Así lo manifestó su abogada sin precisar más nombres, sin precisar detalles, producto de la reserva. Y, pues, como te manifiesto, que algunas de estas, pues, son menores de edad. Así está la situación en materia de justicia. Ese fue el ambiente vivido esta tarde en la Corte Suprema de Justicia. Y se espera también que para el próximo lunes estos grupos que están a favor de este médico también comparezcan para, pues, manifestarle su respaldo. Ya, mis amigos televidentes, lo ocurrido esta tarde. Vamos con usted. Adelante. Adelante.